¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto? Por la ruindad y la perversidad del gobierno corrupto de Alonso, de Miguel Alonso, en donde en la prensa oficial en Zacatecas, los oficialistas han pretendido endilgarme lo sucedido aquí con el robo a los productores y eso no lo puedo permitir ni admitir. Todo por no ser un lambiscón de este gobernante corrupto que malgobierna Zacatecas. Además, fue una grosería inadmisible lo que le hicieron a los productores y artesanos de Zacatecas. Por eso, presidente, se debe dar una explicación y hasta una disculpa a los productores y artesanos de Zacatecas. Estoy enterado, presidente, extraoficialmente, quiero que usted me lo confirme, que el gobierno corrupto de Zacatecas contrató una empresa, esta empresa subcontrató a otra y esta otra subcontratada subcontrató a otra para instalar los módulos, el escenario y las tarimas. Eso habla de un gran negocio, de una gran corrupción, tres veces subcontratar un escenario y Zacatecas muriéndose de hambre. Por eso, yo le pido que nos aclare y que usted, como presidente de la mesa directiva, diga lo que ocurrió en realidad, porque en Zacatecas hay siempre una campaña de linchamiento a mi persona por la prensa oficial, la que no voy a permitir y les voy a contestar desde aquí a cada uno de estos que son pistoleros y sicarios del gobierno. Efectivamente, diputado Monreal, la empresa encargada del montaje ha asumido plenamente la responsabilidad del pago de estos objetos extraviados y está claro que usted no tiene responsabilidad alguna en este asunto.